Cuando todo está bien, está bien y punto. No ves mi corazón Hol-jin y Lil-jan de una relación. Hol-jin es el sabor a amar en sus labios, y Lil-jan ser una corderita asustada, pero valiente a darle. Título 9, secuencias 1B, plano 8, toma 1. Lo siento mucho, ahora os doy un cafelito super calentito, lo que queráis, os lo doy, una sopa. ¿Qué está pasando, Sara? Nada, una que tiene hambre todo el día, entonces, pues para desayunar, unos machos, ¿no? Con tres salsas diferentes. ¿Qué hora es? Las 10, buena hora, para meterse... La pobre tiene alergia al gluten, y es lo único que había sin gluten. Maravilla. Todo esto en la playa, en la que hace un segundo estaban heladas y ya están entrando en calor. Estaba ese en el Tobias. Porque me ha sabido por voy a despedida. Por favor, Silvia. No soy tan ruin. Por favor, Silvia. No soy tan ruin. Mejor un polvo que... Algar de lo que está ocurriendo, ¿no? No te siguen infiel. Así que no hay que ponerse así. ¿Desde cuándo tienes tan poco de tacto? Vale, ¿vas a Silvia? Mirad, es que no me apetece seguir aquí contigo. Así que... En estos momentos no me caes muy bien. Vale, no me levanto. No. ¿Vale? Vale. Pues porque no me apetece seguir aquí contigo. No me caes bien en estos momentos. Vale, perdón, os voy a interrumpir un proceso. De aquí, le miras por aquí. Ah, sí. ¿Vale? Para que estéis a favor de cámara. ¿De acuerdo? Venga, empieza. No quiero estar aquí contigo. No me caes bien en estos momentos. Y me pido. ¿Con quién hablas tan entretenido? Me lo has puesto a huevo. Haber estudiado y sabrías lo que es no hacer nada durante el verano. Estamos jugando a ver quién es. Perdón. ¿Tienes una idea? ¡Ah, exnovio! Pues mira. Eso no es lo que parece ser en la cuenta de Instagram de Alberto. Pues mira. Ah, pues mira. Eso no es lo que parece en la cuenta de Instagram. Pues mira. Eso no es lo que parece en la cuenta de Instagram de Alberto. ¡Mira! ¡Mira! Jaime Cotilla, pero a lo profesional, nena. Espera, espera, espera. Me va a venir, me va a venir. ¿Y qué? ¿Qué? Nada, nada. ¡Hostia! Espera, espera. Lo miro yo, lo miro yo aquí. Por la cara. Lo que me... Ya está, ya está. Profesional. Sí, lo que me... No se ve así, tranquila, así, está bien. Solo se ve la parte emocional. Lo que me tengas que decir, dilo. Ya sabes qué, que yo no aguanto más esta conversación. A partir de este momento tienes carta blanca para hacer lo que te dé la gana con Ana. A ver si se te quitan las excusas o las fantasías que me estás... No, ya está. Te he liado. Lo levantas, lo levantamos... Lo tomamos desde que se... No puedo decir las fantasías que te estás dando. No, no, sin plazo. A ver. Sí. Acción. Y no necesito a mi lado a alguien que me lo ponga más difícil. Ya necesito apoyo. ¿Sabes qué? Vale, lo tomamos, desde que lo levantamos. Lo he despisado. Sí. Sin cortar. Todavía está ahí, ¿eh? No sé si lo escucháis vosotros, ¿no? No, sí. No. Bueno, pues ya aprovecho. Entonces, he empezado a grabar mi quinoz un poco. Ahí está todavía. Ahí está, claro. Ahí. Y estamos esperando que un helicóptero se pire. ¿Se ha ido, no? Sí, ahora sí. Vale. Acción. A partir de este momento tienes carta blanca para hacer lo que te dé la gana con Ana. Y a ver si así se te quitan las fantasías o las excusas que me estás dando. Y nos vemos el lunes en el aeropuerto. Y ya te habrán quitado las tonterías. ¿Y lo va tanto? No. Lo conozco. Ni la persona más valiente del mundo puede con todo. Irene era muy valiente. Y creía lo correcto. Pero, ¿qué era ahora lo correcto? ¿Qué está ocurriendo? Aquí estamos. Esto es un problema. Que estamos intentando solucionar. Mira, y además se está despegando. Esto... ¿Se está despegando? ¡Puera, puera! Puegalo ahí, a ver... Yo cabezona, después le vamos a dar la razón a tu día. Y igual. Me quedo con esto. Me quedo con esto. Vale, no corte, vente para acá, Isma. Y dile, me quedo con esto... En ese punto, parada. Vale. Vale, cerra la puerta. Lo he cortado, ¿eh? Vale. Vente un poquito más a... Perfecto. Vale. Vente para allá. Me quedo con esto. No tenemos presupuesto para poner ahí un papelito ni nada. Y entonces, porque tenemos que poner un abanico. Que hace un calor. Pobrecita. Sí, ¿qué necesitas? Necesito verte ahora. Mamá, estoy hablando por teléfono. Huelga. ¿Qué está pasando? ¿No puedes esperar un momento? Ya todos sabemos que no. ¿Ana? ¿Sabes cuando algo te dice que las cosas no van bien, pero no te atreves a preguntar más por la respuesta? Pues este es uno de esos momentos. ¡Suscríbete al canal!